Hola amigos de Zagueristas, les saluda Marco Santamaría. En este nuestro quinto programa, hoy les hablaré acerca de que hasta ahorita no todas las sedes estarán disponibles para los Juegos Olímpicos del próximo año. También del candidato a la gobernatura que quiere cancelar la justa veraniega y la finalización del campeonato universitario Telmex Telcel. Pero antes les recordamos nuestras redes, nuestros medios por donde se pueden poner en contacto con nosotros. En Twitter estamos como Desagueros, en Instagram también como Desagueros, nuestro canal de YouTube que lo pueden encontrar igualmente como Desagueros y el número de Whatsapp para que se comuniquen con nosotros. Bueno, comencemos con la información. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio anunciaron que podrán contar para el verano del 2021 con un 80% de las sedes deportivas que estaban inicialmente previstas para el evento, mientras que continúan negociando la disponibilidad de las restantes. Hasta ahora hemos podido confirmar que tendremos disponibles para el 2021 un 80% de las instalaciones originalmente previstas, dijo en ruido de prensa el presidente ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, tras una reunión del Comité Ejecutivo de la organización del evento. La disponibilidad para el verano del 2021 de las 42 sedes deportivas que se habían preparado para las fechas originales de los Juegos es una de las principales dificultades que afronta la organización desde que se decidió retrasarlos un año debido a la pandemia del coronavirus. Entre las instalaciones disponibles con total seguridad para el 2021 se encuentran las construidas específicamente para los Juegos, como es el nuevo Estadio Olímpico de Tokio, así como el Coliseo Super Arena de Saitama, donde se disputará la competición de baloncesto. El 20% de las sedes restantes aún está bajo negociación y por el momento se desconoce si podrán usarse para el 2021 o si los organizadores deberán buscar alternativas. Entre las sedes cuyo uso olímpico está en el aire se encuentra el Centro de Conversiones Makuhara y Mese, que iba a albergar las pruebas de taekwondo, esgrima y lucha olímpica. Pero ya ha sido reservado para otros actos en las nuevas fechas donde se van a celebrar los Juegos. Los organizadores también aún están en negociaciones con las entidades propietarias de la Villa Olímpica, el complejo donde estaba previsto que se alojaran los atletas y que se convirtiera en viviendas para el uso particular después de este verano. Tampoco está claro si podrá usarse el Centro de Exposiciones Big Sight, que es el espacio que estaba reservado para los 25.000 deportistas acreditados para los Juegos, dijo el responsable de la organización que está tratando de coordinar la agenda con el gobierno metropolitano de Tokio, propietario de las instalaciones. En cualquier caso, los organizadores insistieron que tratarán de minimizar el coste causado por el retraso, incluyendo la posibilidad de buscar nuevas instalaciones deportivas. Otra de las dificultades derivadas de posponer los Juegos Olímpicos concierne a la aportación de los patrocinadores olímpicos, algunos de los cuales podrían retirar su respaldo debido a la incertidumbre que aún pesa debido a la pandemia o a los problemas económicos que atraviesen en ese contexto. El presidente ejecutivo señaló, muchos patrocinadores no han podido recibir la información suficiente sobre la situación y añadió que ante este escenario los organizadores deben mostrar su compromiso total con la celebración de los Juegos en 2021 con las medidas de seguridad y prevención previstas. Aunado a todo esto, el candidato Taro Yamamoto, que contiende por la gobernatura de Tokio en las eminentes elecciones que tendrán lugar este próximo 5 de julio, ha prometido si gana, cancelar los Juegos a toda costa independientemente de la factura que ello pueda llevar consigo. En este sentido, el gobierno japonés ha reconocido ya en varias ocasiones que aún nadie se ha hecho cargo de las pérdidas económicas que deberá soportar el país por el aplazamiento. Además, cada vez se pone más en duda que la situación relativa con la pandemia del COVID esté completamente solucionada en todo el planeta para la primavera del 2021 cuando deberían de completarse los torneos preolímpicos. Yamamoto también ha prometido un pago único de 100 yenes, unos 828 euros, a todos los ciudadanos de Tokio por concepto de apoyo y respaldo por su sufrimiento durante los meses de pandemia. De todas formas, las previsiones apuntan a una posible reelección de Yoriko Koike, actual gobernadora. La realidad es que estos Juegos Olímpicos han nacido torcidos por culpa del COVID-19 y parece que cada vez es más evidente que los sueños de los países más desarrollados del planeta de organizar un evento inolvidable podrían acabar boca abajo contra una realidad sanitaria que los sigue condicionando todo. Si a ello se unen los anuncios de diversos países en torno a sus serias dudas a la hora de enviar a sus equipos, todo apunta que lo único que podría salvar a Tokio 2020 es una vacuna y en cuanto antes, mejor. Pasando a otros temas. Finaliza la temporada de vóleybol universitario. La Comisión Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas CONADEIP declaró el pasado 17 de junio del 2020 a través de un comunicado que las actividades correspondientes al vóleybol del campeonato universitario Telmex-Telcel se darían por finalizadas en la rama varonil y femenil finiquitando así la temporada 2019-2020 todo lo anterior debido a la contingencia sanitaria que se viva actualmente en México y en el mundo. Recordemos que la última sede de vóleybol se realizó del 13 al 15 de marzo en Querétaro donde el tecnológico del Monterrey albergó a la rama varonil y en la Ciudad de México la UNAM fue anfitriona de la rama femenil. Fueron los últimos encuentros disputados en el año. Luego de que en 22 jornadas el equipo femenil azteca solo tropezara en una ocasión por 21 victorias obtenidas y su similar la escuadra varonil quedando con una racha de 19 partidos ganados por 3 derrotas los campeones quedaron de la siguiente manera. En la rama femenil el primer lugar se lo llevan las aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, el segundo los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el tercero las troyanas de la Universidad de Monterrey. En la rama varonil el primer lugar es igualmente para las aztecas de la UDLAP, el segundo lugar igualmente para los tigres y el tercer lugar para los borregos del TEC Querétaro. Cabe resaltar que el representativo femenil de la Universidad de Monterrey UDEM no se presentó a la última sede derivado del permiso solicitado con el inicio de la contingencia sanitaria, por lo cual la CONADEIP declaró que sus partidos pendientes se marcarían con un resultado de 25-0 en 3 sets, sumando así un punto por cada partido, lo suficiente para colocarse en el tercer lugar de la tabla general. Con el objetivo de reconocer el desempeño de las universidades en este torneo y de cara a la siguiente temporada, la CONADEIP puntualizó lo siguiente. 1. La temporada 2019-2020 del Volleyball de Sala se da por terminada. 2. El podio lo llenan los primeros lugares de la tabla general, reconociendo al primer, segundo y tercer lugar de cada rama. 3. El ranking final para CONADEIP será la tabla de posiciones de la fase de clasificación. 4. La institución privada que ocupe el último lugar en la tabla general es la que descenderá, por lo cual no podrá competir en la temporada 2020-2021. La temporada 2020-2021 se iniciará con la integración de los equipos de las instituciones que asciendan al campeonato universitario Telmex-Telcel en ambas ramas. Todos los temas para la siguiente temporada se definirán en la asamblea ordinaria, la cual no tiene aún fecha para realizarse. Por otra parte, el Instituto Municipal del Deporte del municipio de Benito Juárez ya prepara protocolos para el deporte. Con el objetivo de tener un acercamiento con la comunidad deportiva de Cancún, el Ayuntamiento Benito Juárez, a través del Instituto Municipal del Deporte, realizó una primera reunión informativa ante autoridades municipales, representantes de ligas, entrenadores y presidentes de asociaciones deportivas, para presentar los protocolos para el uso de las unidades deportivas y realización de entrenamientos y ligas, esto cuando se haga oficial la reapertura de espacios y reactivación deportiva. Cabe destacar que aún no hay fecha para la reapertura de las unidades deportivas y para la reactivación de entrenamientos y ligas, esto lo determinarán las autoridades estatales y municipales con base en el semáforo epidemiológico. Por otro lado, se tiene contemplado la realización de más reuniones en la que participarán la presidenta municipal Mara Lezama Espinosa, David Martínez González, director general del Instituto Municipal, quien encabezó esta reunión, señaló que era importante tener esta reunión e informarles sobre los protocolos que se implementarían en los espacios deportivos y el objetivo que es cuando el confinamiento finalice, se regrese a una nueva normalidad que modificará la práctica del deporte. Añadió, esta fue una primera reunión de acercamiento y en la que los representantes del deporte también aportaron ideas. Vamos a trabajar en equipo, quiero recalcar que esto no significa que vamos a abrir las unidades y comenzar con las ligas, eso se determinará con el semáforo epidemiológico y cuando nuestras autoridades lo consideren pertinente. Entre los puntos de la reunión destacó que se implementarán horarios específicos en las unidades deportivas, así como seguir promoviendo las medidas básicas de higiene, como son el lavado constante de manos, el uso obligatorio de cubrebocas, no compartir accesorios personales, los entrenadores deberán detener una bitácora diaria de sus atletas, desinfectar constantemente el material deportivo y establecer que juegos y entrenamientos se realicen sin espectadores, entre otras ideas. En esta primera reunión se presentaron los protocolos de uso de unidades de realización de ligas, torneos y entrenamientos, así como los requisitos para entrenadores, delegados y presidentes de liga. Y ya para terminar, hemos recibido algunos mensajes preguntándonos acerca de un torneo que está programado para los primeros días de septiembre en el estado de Hidalgo. Queremos decirles que en Desaguero por el momento no haremos difusión de algún tipo de torneo o evento deportivo hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde. Es lamentable que mientras nos encontremos en los días con el pico más alto de contagios y muertes, haya gente que ya esté organizando torneos. Ya por último, les recuerdo que este próximo 24 de junio a las 7 de la noche, mi compañera Carly tendrá como invitados en su programa de cambio de cancha a Rosa Vallejo y a Yair Morales. Espero nos puedan acompañar. Esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes con más información. Hasta pronto. Chau.